... ...serás español tú también. Se llama Jesús, pero no es Jesús Alcedo. Este sevillano tiene 32 años, trabajaba de albañil. Tú vienes de otro lado, vienes por ahí, porque los demás vienen de aquí detrás. Se me ha abierto. Se me ha abierto, ¿y eso en qué consiste? Vamos, que tenemos que entrar, que no podemos quedarnos aquí. Es compañero de los dos españoles que 48 horas antes de llegar nosotros... ...se han fugado. ¿Se han escapado los españoles hace poco? ¿Nos han contado? Dos, dos españoles. ¿Estaban en tu régimen? Sí, eh. No sé cómo se fueron, no sé nada, ¿no? No sabes cómo escaparon. ¿O no nos lo quieres contar? ¿Te lo habían contado? Yo sabía algo, ¿no? La gente siempre sabe algo, ¿no? La gente siempre sabe algo. Y lo tendrían bien preparado, ¿no? Ahora no sabes dónde estarán, claro. Es fácil, de donde fueron es fácil. Sí. ¿Y tú? ¿Lo has pensado alguna vez? Yo ya aguanto, me falta un poco de tiempo, ya aguanto. No, ya pasó a veces por mi cabeza también. ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Alguna vez pensé, no? Sí. Jesús, explícame sobre el régimen semiabierto, ¿qué significa? Es como un proceso de preparación que nos hacen antes de salir, ¿eh? ¿Cuánto te queda a ti para salir? Yo espero dos, tres meses más. Dos, tres meses. ¿Estáis obligados a trabajar en el semiabierto? Sí. Por ahí en régimen semiabierto no puedes negar de trabajar. ¿Qué trabajos? ¿Tú qué trabajos? Yo trabajo en conservación. ¿Eso qué es? Un poco trabajo de jardinería, más que nada jardinería. De jardinería. Trabajo aquí por 40 reales al mes. ¿Cuántos son 40 reales al mes? 15 euros al mes. ¿Crees que se explotan aquí? Creo no. No explotan. Es una práctica habitual. Trabajé al otro lado de la carretera. Ah, o sea que puedes pasar y... Muchos presos se dejan las manos haciendo balones de fútbol de cara al Mundial. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo has estado aquí en esta cárcel? Ahora estoy cuatro años, cuatro meses. ¿Por tráfico de drogas? Por tráfico. ¿Un kilo? ¿Solo un kilo? En mi estómago. ¿Cuántas bolas te tragaste? 98. Madre mía, Jesús. 980 gramos. ¿No te dio miedo, Jesús? Hice por necesidad. No hice por gusto, ni por lujo. Hice por necesidad. Una vez más, el caso de una pareja desahuciada. Estaba en un albergue, me echaron a mí, a mi enamorada, nos echaron de la casa de alquiler. En ese albergue fue que yo conocí a las personas con las que trabajaba y eso. ¿No serían nigerianos? Sí. De nuevo, la misma mafia de la que nos hablan presos españoles, encarcelados en otros países. ¿Con esto cuándo te iban a pagar? 6.000. 6.000. Yo no llegué ni al aeropuerto, no. Ah, te cogieron antes. En el hotel. En el taxi. A unos 60, 70 metros del... Del aeropuerto. Del hotel. Del hotel, recién salí del hotel. O sea, te comiste las bolas, saliste del hotel y te cogieron. ¿Dónde, dónde, dónde estás, dónde estás? Me preguntaban. No tengo nada, señor. No sé, nosotros sabemos. Dos, tres días detrás de ti. Ahí yo me negaba. No, no, no tengo nada, no tengo nada. Hasta que me llevaron al hospital, hicieron la radiografía. Ahí ya vieron que... Se emociona. A punto de llorar. No ve la hora de salir de la cárcel. Me falta poco. Muy atento. Gracias por el apoyo y el cariño. Hace mucho tiempo que no me siento tan... Claro. Muchas gracias. Él es el único español que en el momento de la grabación está en régimen semiabierto. Imposible salirse del procedimiento. ¿Podemos grabarle un poquito yendo para allá? No hay manera. Con tantas restricciones... Jesús, cuídate. Cuídate mucho. Perdemos la esperanza de que nos saquen al español más popular entre los presos.